Cat Actividades Curiosidades de Radiador Sprints Hola Alice, ¿qué haces? Aquí estoy, viendo cómo se seca la pintura Está seca Ah, ha estado bien Bueno, ¿puedo ayudarte en algo? Pues, estoy buscando cosas alegres para adornar mi nueva sede de carreras Bien, has venido al lugar indicado Tengo un edificio entero lleno de cosas Ven por la parte trasera, vamos a ver qué tenemos por aquí Bueno, quizá necesite tu ayuda Suelo olvidar dónde he puesto las cosas Haré lo que pueda Antes de pulsar inicio, intenta recordar en qué lugar de la pared de la tienda de libros Lizzy está colgado todo Pulsa el botón del ratón para llevar cada objeto a la pared Y colocarlo en su lugar original Algunos de los objetos de Lizzy Tienen casi el mismo tamaño Y pueden caber en más de un sitio Así que memoriza el lugar exacto en el que estaba Genial, gracias por todo Lizzy Con estas cosas voy a dejar mi sede de carreras como si fuera mi casa Todo un clásico Nivel 2 ¿Listos? No, ese no Me gusta cómo queda este ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Nivel 3 ¡Preparados! ¡Encienda motores! Muy bien. Eso no está bien. No, ese no. Eso no queda bien ahí. ¡Caramba! Eso no está bien. No, ese no. Nivel cuatro. Eso no queda bien ahí. Es lo más de lo más. No, ese no. No sé si quedará bien. Eso no está bien. No, ese no. ¡Vaya! No sé si quedará bien. ¡Toma ya! Nivel cinco. Fíjate en este. Eso no queda bien ahí. No sé si quedará bien. No, ese no. Eso no queda bien ahí. No sé si quedará bien. Sí. Llevo mucho tiempo coleccionando esto. Desde la ruta 66, nada menos. Todo un clásico. Nivel dos. No, ese no. No, ese no. Todo un clásico. Nivel tres. A ver... ¿Qué tal algo así? ¡Oh, ay! Eso no está bien. Eso no queda bien ahí. Este siempre me ha encantado. Nivel cuatro. Caramba. Eso no está bien. Este siempre me ha encantado. Perfecto. ¡Vaya! No, ese no. ¡Oh, ay! Me gusta cómo queda este. A ver... ¿Qué tal algo así? Nivel cinco. Es lo más de lo más. Me gusta cómo queda este. Perfecto. Eso no queda bien ahí. No sé si quedará bien. Perfecto. Eso no queda bien ahí. Sí. Llevo mucho tiempo coleccionando esto. Desde la ruta 66, nada menos. Todo un clásico. Nivel dos. Caramba. Vaya. Caramba. Nivel tres. No, ese no. A ver... ¿Qué tal algo así? Eso no queda bien ahí. Perfecto. Eso no está bien. Perfecto. Nivel cuatro. Es lo más de lo más. Eso no está bien. Este siempre me ha encantado. Nivel cinco. A calentar motores. Eso no queda bien ahí. Eso no queda bien aquí. No sé si quedará bien. eso no queda bien este siempre me encantará fíjate en este lo mejor de lo mejor hablando de rapidez otro secreto de carreras legendarias genial Lizzie para saber cuándo cambiar vamos a echar una carrera has cambiado de marcha demasiado un poco antes de ti inténtalo otra vez buen trabajo no hay competición que se te resista no no flow cd no 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 Gracias por ver el video.